¿Qué pasa con la estrellas? Es un científico tan elegante, tan bello y que también me transformó saber que no lo había visto antes y sentí una curiosidad muy grande y un asombro muy grande y eso a mí me cambió la vida y es el motor que hoy en día me lleva a estudiar física. Muchas veces la gente llega a la universidad y se estrella con la carrera, sin saber qué va, qué es lo que va a haber. Yo desde décimo del colegio estaba en cursos de astrofísica. Primero me gané una plaza en Colciencias, en donde me dan la beca para estudiar la maestría y es una plaza donde me pagan como investigador en un proyecto de partículas que se llama Modelo Supercosimétrico. Con rompimiento de paridad era en la frontera de la física de partículas y la cosmología. Bueno, el nombre es súper largo. Y luego de eso entonces viene el reconocimiento de mujeres jóvenes, talentos en la categoría de Ciencia y Tecnología. Entonces estoy como aburumada. Yo sé que sí he trabajado en muchas cosas y he sido una persona muy inquieta y muy curiosa y que finalmente eso obtuvo sus resultados. Ví la necesidad de una revista de divulgación científica, porque hay muchos espacios de divulgación científica en la ciudad, como el Parque Explorer, el Planetario, un montón de conferencias, pero no había una revista en donde la gente pudiera acceder al conocimiento sin tener que movilizarse, que fuera gratuita. Esta revista es completamente gratuita. O sea, queríamos que esto lo pudiera leer un niño de noveno y que viviera lejos del casco urbano y que él lo pudiera entender y fuera muy feliz. Porque más que dar conocimiento es impartir como ese asombro, esa emoción de la ciencia. Desde muy tempranada me interesó el arte muchísimo. Entonces desde muy chiquita bailo ballet y desde los seis años tocaba violín y cantaba, y bueno, mil cosas. Pues o sea, para mí el conocimiento es uno solo y como el conocimiento es uno solo, me gusta ser muy interdisciplinar, me gusta conocer mucho, picar de todas partes. Bueno, yo por la mañana todos los días me levanto, normalmente cuando estoy estudiando muy temprano, me gusta porque por la mañana siento que estoy fresca. Pero como me levanto tan cansada, tengo un placer culposo y que es jugar en Facebook. Luego me tomo café con leche, me baño. Mi celular es indispensable, no me gusta andar mirando Twitter porque es un conatra de una hora y cuarto, mientras llego a la de Antioquia. Entonces mientras tanto miro el Twitter y no sé qué, escucho música y voy a clase de ballet, intento hacerlo todos los días. Y luego regreso a mi casa por la noche, veo Los Simpsons y me acuesto a dormir. Einstein, me encanta, me encanta Einstein. Claro que tengo muchos favoritos, pero Einstein porque no solo era científico, sino que también era muy humanista. Y las cosas que decían, sus críticas, su discurso político es supremamente interesante. Einstein no inventó la relatividad general para que los GPS funcionaran. Simplemente la ciencia es la ciencia porque sí, la ciencia per se, por el placer del conocimiento, del conocer, del disfrutar, del saber, esa inquietud por saber y esa emoción del conocer. Entonces la ciencia es un porqué, la tecnología es el para qué, eso viene después.